Vale, imagina ser un tipo común y corriente quien no destaca en nada, aparte eres feo, y esto mismo ocasiona tu impopularidad con las chicas, pero por cosas del destino mágicamente eres teletransportado a un mundo diferente, pero eso no es todo, ya que ahora eres un trapito. Sí amigos, de esto este anime, bastante raro por cierto, pero bueno, ya sin nada más que decir, comencemos. El anime comienza con nuestro prota llamado Hinata, quien a pesar de tener nombre de waifu, no lo es, o bueno, no por ahora, resulta que este vato es un oficinista, quien parece estar cansado de su estilo de vida. Aquí también conocemos a Tsukasa, quien a diferencia de nuestro prota, parece tener una vida bastante espectacular, ya que Tsukasa es como ver la cara de la otra moneda, ya que es guapo, alto, trabajador, responsable, tiene plata y parece que no tiene problemas en conseguir chicas. Pero por otra parte, nuestro prota, él pues, no tiene nada en especial, es como tú o yo, pero resulta que nuestro prota, aparte de no tener nada en especial, siempre que se enamoraba de una chica, esta por algún motivo siempre se terminaba enamorando de Tsukasa, lo que de cierta forma lo ponía triste, ya que pensaba que siempre sería la sombra de su mejor amigo. Por esto mismo, vemos que Hinata, al estar desesperado por su situación, cae en una mini depresión, esto mientras deseaba en voz alta ser una mujer, y no sufrir por su apariencia o su forma de ser, aparte podría aprovechar su nombre de waifu, el cual por algún motivo le pusieron sus padres. Luego de esto, mientras que nuestro prota seguía quejándose por su miserable vida, vemos que aparece una diosa, la cual parece no ser de esta dimensión, resulta que la diosa por alguna razón quiere cumplir el deseo de Hinata, pero para esto tiene que dispararle una flecha. Tsukasa al pensar que la diosa es hostil, rápidamente se lanza para salvar a su querido amigo, pero vemos que la explosión de la flecha sin querer los ha transportado a otra dimensión, esto sin duda deja muy confundido a Tsukasa, quien se asusta al ver a una chica a su lado. Pues resulta que nuestro prota ahora es una waifu, aquí también conocemos un poco más el origen de la tipa de antes, pues resulta que ella es una diosa, quien es encargada de gobernar un mundo diferente al de nuestros protas, y la razón del por qué esta diosa convirtió a Hinata en una mujer, es por el simple hecho de transportarlo a otro mundo, para que este se convierta en un héroe legendario y derrote al rey demonio, ya saben lo típico en un isekai. Pero vemos que Tsukasa se siente algo molesto y encara a la diosa, esto porque su amigo ahora es una mujer, pero al escuchar esto vemos que la diosa se molesta, ya que no puede creer que un simple mortal le esté dando órdenes, por eso mismo vemos que la diosa en forma de venganza les lanza un hechizo a nuestros protas. Resulta que este hechizo hará que ambos inconscientemente se enamoren, y la única forma de detenerlo es venciendo al rey demonio, ya que solo así la diosa les cumplirá un deseo, el cual por lógica sería el anular la magia del hechizo. Tras esto vemos que inicia la aventura de ambos protagonistas, pero vemos que Hinata es un completo perezoso y se queja por todo, esto poniendo como excusa su cuerpo de mujer. Aparte también notamos que Hinata al parecer ahora tiene una habilidad, la cual consiste en hipnotizar a todos con su belleza, y esto lo podemos notar cuando Tsukasa se queda embobado al verla. Pero a pesar de esto vemos que Tsukasa tiene mucha fuerza de voluntad, y no se dejará llevar por un simple hechizo. Tras esto durante el viaje vemos que nuestros protas se topan con algo que parece ser un Pokémon, y aunque parecía no ser hostil, vemos que este empieza a perseguirlos por todo el valle, pues resulta que esa cosa es un monstruo de nivel alto, y como sacado de una película de terror, vemos que esta bestia también puede tirar rayos láser. Aparte también nos damos cuenta que el hechizo de la diosa parece ser muy efectivo, ya que Tsukasa al tener contacto con Hinata, se enciende y se enamora cada vez más de él, lo que ocasiona que este se distraiga y caiga a un precipicio. Al ver que ya no tienen escapatoria, vemos que a Tsukasa no le queda de otra más que enfrentarse a la bestia, pero aquí nos damos cuenta que Tsukasa está rotísimo y este fácilmente derrota a la bestia, pues resulta que este mundo funciona como un videojuego, y también se rige a base de niveles. Tsukasa es nivel 7 y nuestro prota nivel 1, aparte tras revisar las estadísticas de Tsukasa, vemos que Hinata nota que este también cuenta con una habilidad, pues resulta que este vato puede invocar una puerta secreta, la cual increíblemente conecta a su habitación en el mundo real, una habilidad bastante conveniente si ambos quieren descansar o tomarse un tiempo. Luego de esto nuestros protas se encuentran con un pueblo, pero resulta que este pueblo está infestado de ladrones, pero estos al ver a Hinata quedan totalmente enamorados del trapito, esto por su gran belleza. Gracias a esto vemos como Hinata se ha vuelto algo así como una reina para el pueblo, tras esto vemos que Hinata aprovecha para sacar información, esto para buscar una forma de derrotar al rey demonio. Y gracias a que un ladrón soltó la sopa, vemos que ahora han dado con la ubicación de la guardia secreta de los bandidos, pero el problema es que este lugar está infestado de guardias, y al ser demasiados Tsukasa no está seguro si podrá con todos. Pero en lo que este se disponía a idear un plan para evadir a los tipos, vemos que el hechizo de la diosa les juega una mala pasada, ya que Tsukasa se pone demasiado nervioso estando cerca de Hinata, y por eso mismo para evitar eso, Tsukasa toma a Hinata de la mano y la tira hacia los malhechores, generando una pequeña distracción, y así vemos que Tsukasa derrota fácilmente a los guardias. Tras esto y obtener su recompensa, vemos que aparece una pequeña pestaña arriba de Tsukasa, pues resulta que esto significa que Tsukasa ha sido seducido, y esto es otra prueba de que este siente cosas por Hinata, y lo peor es que no se sabe si estos sentimientos han estado ahí desde ya hace mucho tiempo. No pues, amor de compas, supongo. Pasa el día y vemos que nuestros protas luego de estar descansando y haber pasado tiempo en la puerta mágica, vemos que estos continúan con su búsqueda de rey demonio, pero estos son interceptados por un grupo de elfas, quienes se encontraban bastante molestas con Tsukasa, pues resulta que el monstruo que vimos al inicio del anime, era algo así como una guardiana venerada por las elfas. Resulta que aquí la elfa líder hace todo un escándalo, pero al ver que Hinata es bonita, rápidamente se le ocurre la brillante idea de hacer una competencia de belleza, ya que la elfa se considera mucho más bonita que Hinata, pero cuando la elfa le dice al pueblo que se reúnan al costado de la chica a la que consideran más bonita, todos se van al lado de Hinata, dando una tremenda humillada a la chica, pero vemos que la elfa no piensa quedarse de brazos cruzados, e inmediatamente empieza a atacar a nuestros protas, esto con rayos láser. Al ver que no tenían escapatoria, nuestros protas corren al bosque, esto para poder despistar a la elfa. Aquí vemos que a Hinata se le ocurre la brillante idea de atacar a la elfa, pero no atacarla físicamente, sino más bien atacar a su belleza. Tras esto vemos que Tsukasa le lanza una roca, esto con la intención de dañar su cabello, y efectivamente esto hace que la elfa pierda la cordura, logrando así que nuestros dos protagonistas escapen. Luego de esto vemos que Hinata se queja como una niña, oh perdón digo niño, esto porque tienen hambre y se encuentra cansado, pero por suerte vemos que Tsukasa utiliza su habilidad, esto para preparar comida, y de paso sacar unas cervezas, lo cual fue mala idea, ya que Hinata se pone super ebrio, lo que ocasiona que salga corriendo del lugar. Al ver esto vemos que Tsukasa va tras él, y este se sorprende al ver que Hinata está a punto de ser devorado por una planta mutante, y por si esto fuera poco, vemos que Tsukasa está hipnotizado por la belleza de Hinata, lo que es un problema, ya que no puede moverse, por eso mismo vemos que este le pide a Hinata que diga cosas fastidiosas, esto para molestarlo, y efectivamente vemos que gracias a eso Tsukasa logra derrotar a la planta mutante, pero vemos que Hinata no parece estar feliz del todo, ya que este se queja del por qué a Tsukasa siempre le toca la mejor parte. También vemos que Hinata le pregunta a Tsukasa qué es lo que define el género, si el físico o el interior, pues resulta que Hinata está confundido, no sabe si ahora es una chica linda, o solo un tipo feo atrapado en el cuerpo de una chica, pero Tsukasa como buen pana le dice que no importa, y que piensa en lo que le haga sentir mejor. Luego de esto vemos que nuestros protas se encuentran con otro pueblo, y nuevamente estos quieren buscar información y equipamiento, pero esto no se les será posible si Hinata llama demasiado la atención, por eso mismo vemos que Tsukasa le tapa el rostro, esto para que según él la gente no lo note, y vemos que funciona, ya que Hinata ahora no parece llamar la atención por su belleza. Luego de esto, al entrar a un puesto de armas, vemos que nuestros protas se topan con un artefacto muy útil, ya que este hacía que el usuario evitara las miradas, bastante útil para alguien que tiene una belleza inhumana, pero lastimosamente esos no tienen la plata suficiente como para costear el artefacto. Pero a Hinata se le ocurre la brillante idea de usar su belleza, esto para que el vendedor les dé el artefacto, y parece que el plan realmente ha funcionado, pero rápidamente vemos que una horda de tipos calenturientos van tras Hinata, pero este al usar el artefacto logra que las demás personas lo pierdan de vista, y ahora por fin Hinata podrá caminar por el pueblo sin tanto problema. Pero rápidamente estos se topan con los bandidos de antes, y vemos que estos tipos tienen intenciones hostiles hacia nuestros protas, por suerte vemos que aparece un tipo encapuchado, quien derrota sin tanto esfuerzo a los tipos de antes, este tipo se llama Schwerz, quien es el típico aventurero, quien va en busca de riquezas y reconocimiento de héroe, aquí también vemos que este al ver las ropas de nuestros protas, rápidamente deduce que ellos no son de este mundo, pues resulta que este vato también viene de Japón, pero al ver que se comportaba de forma extraña, vemos que nuestros protas decidieron ignorarlo, aquí también vemos que Schwerz parece estar interesado en el tipo de relación que tienen nuestros protas, y al ver que estos dos se ponen nerviosos por una simple pregunta, rápidamente deduce que Hinata es la hija de Tsukasa, y que en secreto esta se enamoró de él, como toda una comedia romántica, pero para que esto no suceda así, vemos que ahora Schwerz está decidido a derrotar a Tsukasa, esto para que según él, pueda ganarse la mano de Hinata, y así vemos que este inicia el combate, atacando a nuestros protas, quienes por suerte esquivan el ataque, pero estos al estar haciendo estragos dentro del pueblo, vemos que llaman la atención de los policías, y vemos que Schwerz es detenido por una agente, luego de esto en la comisaría vemos que Schwerz dice que es un héroe, enviado por la mismísima diosa de la oscuridad, e incluso tiene su sello, aparte resalta que va en busca de rey demonio, esto para derrotarlo, aquí la chica policía le dice que no se ande con mamadas, ya que rey demonio no existe, tras esto vemos que Hinata se pregunta si él también tiene un sello, y tras quitarse la ropa para verificar, vemos que efectivamente, ese también cuenta con el sello de la diosa, tras esto y ver como Tsukasa casi se muere de una hemorragia nasal, vemos que aparece el comandante de la policía, aquí vemos que este tipo es un poquito más relajado, e inmediatamente deja libre a Schwerz, pero esto solo con una condición, y es que este debe demostrar su valentía como héroe, cumpliendo una misión designada por el mismísimo comandante de la policía, pues resalta que la misión consiste en vencer a una armadura super chetadísima, la cual parece estar a punto de arruinar la economía del pueblo, ya que esta armadura no para de robar los bienes de los vendedores, dicho esto vemos que inicia el gran viaje, aquí también vemos que nuestros protas se unen a la misión, esto con el objetivo de encontrar más información acerca del rey demonio, tras esto vemos que nuestros protagonistas logran encontrar a la armadura maligna, y rápidamente vemos que Schwerz inicia un combate cuerpo a cuerpo con esta, pero este no parece ser rival para el poder de la gran armadura, y rápidamente es derrotado y desnudado por la armadura, al ver que Schwerz fracasó, la chica policía de antes también se lanza al combate, pero esta tampoco pudo hacer mucho contra la armadura, pero vemos que Tsukasa nota que la armadura solo roba cosas de alto valor, por eso mismo ahora parece estar interesado en el objeto mágico de Hinata, dicho esto vemos que Tsukasa inicia un combate con la armadura, y luego de una intensa batalla vemos que por fin logran derrotarla, pero tras esto todos se quedan impresionados, ya que dicha armadura estaba siendo controlada por una simple niña, tras esto vemos que la niña es arrestada e interrogada por los agentes de la policía, aquí descubrimos que esta pequeña niña trabaja para el rey demonio, y es una de sus generales, aquí los agentes de la policía parecen estar impresionados, ya que no pensaban que el rey demonio era real, pero vemos que sus esfuerzos en capturar a la chica fueron en vano, ya que esa misma noche vemos que una poderosa demonio llamada Khan llega a salvarla, luego de esto pasa el día y vemos que Schwerz va con nuestros protas, esto solo para poder ver a Hinata, pero aquí este último deciden contarle toda la verdad, esto para decirle que no es una chica, sino más bien un oficinista de 30 años, esto sin duda deja súper deprimido a Schwerz, ya que básicamente se enamoró de un trapito, bueno enamorarse de un trapito es bastante común ¿no? ¿no? luego de esto vemos que Schwerz se une al equipo de nuestros protas, aparte estos últimos le muestran como ver sus estadísticas dentro del mundo, aquí también descubrimos que Schwerz no puede decir su antiguo nombre, ya que si este lo dice automáticamente invoca a la diosa de la oscuridad, quien fue la responsable de traer a Schwerz a este mundo, también nos damos cuenta que la maldición de este último es no poder decir su nombre, luego de esto y tras terminar en este último pueblo, vemos que sin querer nuestros protas se topan con un carruaje, y dentro de este se encontraba la elfa del principio, pero nuestros protas como todos unos cracks, deciden en no involucrarse más con ella, tras esto y estar un rato en la habitación de su casa, vemos que Hinata parece tener cierto interés en el diario de su amigo, pero este para evitar que Hinata leyera sus cosas prohibidas, decide rayar todo su diario, esto para que así el chico no pudiera leer nada, esto sin duda molesta mucho a Hinata, quien se la pasa ignorando a Tsukasa por el resto del camino, al ver esto vemos que Tsukasa compra unos calamares, esto para calmar la tensión entre ambos, pero Hinata aprovecha esto para desaparecer, y así vemos como Tsukasa en la búsqueda de su compa Trapito, sin querer se topa con el carruaje de antes, y tras hablar con el conductor de este, vemos que este le da un mensaje que preocupa a Tsukasa, ya que su querido amigo está en grave peligro, tras esto vemos a la elfa quien estaba asustada, ya que pensaba que por ser muy hermosa la harían cochinadas, pero no, ya que será sacrificada por un culto malvado quien venera a un calamar, no mames, ¿de cuál se habrá fumado el que hizo esto? pero aquí también vemos que el culto ha atrapado a Hinata, al ver esto la elfa se enfurece, ya que esta última parece no haber superado su derrota en el concurso de belleza, luego de esto vemos que Tsukasa con ayuda del tipo anterior, busca pistas para poder rescatar a su compa, aquí este se topa con otra elfa, quien accede a trabajar con ellos, esto para funcionar como carnada, y así atraer al gigante calamar, pero vemos que este calamar está super chetado, ya que incluso Tsukasa tiene dificultades para tenerlo bajo control, luego de esto regresamos con Hinata, quien es llevado por el culto del calamar, pero este al forcejear dentro de su jaula, sin querer se le cae su artefacto mágico, lo que ocasiona que todos los hombres a su alrededor se enamoren de él, pero parece que esta vez su belleza no lo sacó de apuros, ya que las mujeres sin dudarlo ahora quieren sacrificarlo, pero por suerte vemos que Tsukasa ve a Hinata, y gracias a esto vemos que se motiva y saca el calamar de un tirón, pero a pesar de eso vemos que el peligro aún no termina, ya que Hinata estaba a punto de ser devorado por el gran calamar, por suerte la elfo de antes logra rescatarlo, tras esto vemos que la elfo se convirtió en la nueva líder del pueblo, y puso como regla ya no hacer más sacrificios en vano, tras esto vemos que nuestros protas vuelven a reconciliarse, pero estos son observados desde lejos, por las dos chicas que trabajan para el rey demonio, pues resulta que estas tipas ahora ya saben que Tsukasa pierde fuerza, esto si este no se encuentra junto a Hinata, luego de esto pasa el día, y vemos que el conductor de antes se encuentra con nuestros protas, y este les prepara un rico caldito, pero el plato que le dio a Tsukasa tenía una fuerte droga, y debido a esto ahora nuestro prota está débil, aquí vemos que el conductor aprovecha para enfrentarse a él, pero de poco le sirvió la droga, ya que de todas formas pierde, pero resulta que el conductor lo único que quería, era darle un buen masaje a Tsukasa, ya que la familia de este es experto en dar masajes, para recuperar energía y quitar la fatiga, luego de esto vemos que nuestros protas llegan a una iglesia, pues resulta que en esta iglesia se veneran a la diosa del amor, pero este templo es algo peculiar, ya que para poder entrar nuestros protas deben usar trajes de baño, esto sin duda vergüenza a Hinata, pero vemos que ambos pueden usar su traje debajo de su ropa, pero la moja al ver que Hinata no contaba con ropa extra, deciden regalarle sus prendas, esto para al menos ahorrarle un poco la vergüenza, pero vemos que en un descuido de Hinata, este sin querer deja expuesto su sello de héroe, lo que hace dudar a la moja, ya que piensa que estos falsificaron su sello, y son unos hipócritas, tras esto vemos que todos atacan a nuestros protas, pero son fácilmente derrotados por su casa, pero por suerte estos son salvados por una chica llamada Murilla, quien dice que nuestros protas son héroes enviados por la diosa, tras esto vemos que la chica los lleva con el rey del palacio, y aquí este mismo les dice que tienen todo su apoyo, esto para que ambos puedan cumplir su promesa con la diosa del amor, y tras esto vemos que nuestros protas son bien recibidos con una fiesta bastante elegante, pero aquí las cosas se ponen extrañas, ya que Tsukas al ver a su compa por alguna razón se imagina casándose con él, teniendo muchos hijos e incluso llegando a envejecer juntos, pero Hinata le dice que no mame, ya que ambos son vatos y sale corriendo, y aquí este sin querer se topa con la princesa del lugar, y vemos que esta estaba a punto de hacerse la automorición, pero es detenida por nuestro prota, pasa el día y vemos que la princesa nuevamente habla con nuestro prota, esto para pedirle perdón por lo sucedido, aparte esta tipa al enterarse que nuestros protas son héroes enviados por la diosa del amor, inmediatamente les pide que la lleven con ellos, pero Tsukasa se niega, ya que es un viaje demasiado peligroso, esto sin duda enfurece a la chica, y crea una pequeña rivalidad entre ambos, luego de esto vemos que inicia otra audiencia con el rey, aquí la princesa le pide permiso para poder ir y con los héroes, pero esto obviamente no la deja ir, ya que no permitiría que su hija se involucre en una misión tan peligrosa, y vemos que las palabras de rey son apoyadas por su casa, quien dice que no necesita a alguien inútil en su equipo, esto enfurece a la princesa quien sale del lugar, al ver esto Hinata va tras ella y muestra su desagrado hacia su casa, ya que este le dice que no sabe lidiar con adolescentes, luego de eso y de ver como la princesa masacra a un pobre peluche, vemos que esta última no parece quedarse satisfecha, ya que rápidamente inicia una revolución en contra de rey, eso sin duda altera mucho a Hinata, quien al estar rodeada de tantos problemas, decide tomarse un merecido descanso, pero lo que nuestra prota no sabía, era que la tipa de los masajes es un demonio, y esta aprovechando la estupidez de Hinata, logra llegar a su sello de héroe, esto sin duda lo llega a sentir la diosa del amor, ya que rápidamente se da cuenta que algo no está bien, luego de esto vemos que rey manda a llamar a Schwartz, esto para controlar la rebelión que su propia hija había creado contra él, y vemos que así lo hace, solo que este por alguna razón encuera a todo el mundo, luego de esto vemos que Schwartz se topa con su casa, quien parece estar desanimado, sin duda este vato siente algo por su compa, pero después de todo esto vemos que la princesa está siendo controlada por las dos demonios, e incluso hacen que la princesa junto a Hinata, vayan a una guarida secreta, pues resulta que el único que quieren es secuestrar a Hinata, esto para que la chica funcione como una fuente de poder ilimitada, y le dé vida a un robot, el cual está súper chetadísimo, luego de esto vemos que las intenciones del robot son hostiles, y ataca al pueblo, por suerte Schwartz logra desviar los ataques con su espada, aquí también vemos que Hinata parece estar molesta con su casa, y le dice como el simple hecho de ser su amigo, era bastante duro para él, ya que siempre lo molestaban por eso, resaltando también que siempre fue la sombra de su casa, esto hace que nuestro prota se quede congelado ante tal confesión, por suerte Schwartz lo salva, luego de esto vemos que su casa vuelve a tener compostura, y entra dentro del robot para ayudar a su pana, y no solo eso, ya que este también le dice todas las cosas que admira de su compa, y salvándolo así de los demonios, luego de esto vemos que Hinata se disculpa con el rey, esto por todos los problemas sucedidos, tras esto vemos que Schwartz por fin hace algo útil, ya que este sabía la ubicación del castillo del rey demonio, pero vemos que por primera vez, a Hinata le aparece el icono de seducido, lo que significa un gran peligro, ya que ambos protas al parecer están sintiendo cosas fuertes, y sería muy letal que a ambos se les activase esa función al mismo tiempo, ya que ambos podrían hacer una locura, como besarse y llegar al extremo de tener un hijo, y terminando eso, vemos como ahora nuestros protas seguirán con su aventura de derrotar al rey demonio, y así termina este anime. Y bueno gente, nos vamonos sin antes decir la siguiente frase, unos protas desiguales, que parecen ser demasiado funcionales, en un mundo alterno han quedado atrapados, y esperemos que no queden enamorados, si el video te gustó, te agradó, si al menos llegaste hasta el final, te pido que me regales un like y te suscribas, es totalmente gratis, y no te costará nada, gracias a todas las personas que ven mis videos, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!